Siendo las 7 y 45 de la noche del domingo 23 de enero, se registraron dos detonaciones en área cercana a la estación 3A. El primer evento causó daño en la línea de transferencia de agua de crudo ocasionando derrame de producto y el segundo evento se registró en la línea que va desde la planta de inyección agua PA-3 hasta la planta de inyección de agua PA-5. En este último se produjeron abulladuras en la tubería. De inmediato, Ecopetrol activó el plan de contingencia y se realizó el cierre de la válvula. Los eventos no afectaron personas. La estatal petrolera hace un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. La empresa activó el plan de contingencia y cuadrillas de atención en el sitio y envió un mensaje en rechazo por esas acciones de terceros en el lugar.